¿Cómo se ha hecho la exposición de todos los años que ella ha dedicado a hacer seguimiento de todas esas labores contratadas? Contratados nosotros por parte de la empresa, porque está obligada a cumplir con esas labores anuales, etc. Ella os ha contado un poco la generalidad, la norma que el gobierno vasco de forma técnica y administrativa impone o ha impuesto ya desde los años 90, finales de 90. ¿Qué ocurre? Que en buena parte nosotros también por la experiencia que teníamos ya de forma previa y a partir de esos años y también por lo que fuimos acumulando de experiencia en restauración en zonas extractivas, hay algunos conceptos que para nosotros ya iban quedando como soletos dentro de lo que es la restauración y en el caso particular de la primera cantera en la que empezamos a trabajar en restauración, pues tuvimos ocasión de, no sé si innovar, pero sí experimentar un poquito más y bueno, con la ventaja que eso nos ha dado de tener ahora una proyección a prácticamente casi 30 años de cómo ha evolucionado ese caso particular de restauración. Entonces, algunas de las técnicas que normalmente por inercia se siguen utilizando en restauración, pues nosotros las abandonamos de alguna manera por ese espíritu un poco de innovación y sobre todo de funcionar y lo que ahora mismo todos conocemos como soluciones basadas en la naturaleza, que es un concepto que casi todos conoceréis dentro de lo que es la infraestructura verde, todo este mundo que nos viene desde Europa terminológicamente, nosotros de alguna manera en la práctica lo estábamos ya haciendo en aquella época, y soluciones basadas en la naturaleza que simplemente consiste en imitar a la naturaleza para obtener los objetivos que buscamos, en el caso de una restauración ecológica y sobre bases ecológicas, pues es algo bastante relativamente reciente, es decir, nosotros cuando en Basoinsa empezamos en los años finales de los años 80 en hacer restauración de áreas degradadas, sobre todo de infraestructuras lineales, que nuestra experiencia inicial fue en zonas de taludes, sobre todo taludes y grandes terraplenes, etc. Esa experiencia, digamos, tuvimos ocasión después, en los años 90, de aplicarla a lo que es la minería, a la actividad extractiva. Entonces, quiero decir que, bueno, voy a utilizar un ejemplo que llevamos años dentro de un máster de restauración y de mejora de biodiversidad de la Universidad del País Vasco, nos toca hablar de lo que es la... Ahora a mí me gusta más denominarlo ecoingeniería, aunque sea, digamos que en Europa se le ha denominado bioingeniería, se le ha denominado ingeniería naturalística, etc., etc., que son al final técnicas específicas de restauración del medio natural que, de alguna forma, nosotros de manera bastante pionera a nivel estatal, tuvimos ocasión de, primero, aprender en Italia, Alemania, etc., y después poder aplicar en minería, sobre todo, ¿no? Fuimos pioneros un poco en la aplicación de esas técnicas. También un poco voy a utilizar esta exposición porque me resulta... La tenemos preparada y me resulta fácil hablar sobre ella un poco porque estuve bastante a pie de obra, pero también por contextualizar un poquito, dentro de ese máster siempre empezamos, aunque aquí no lo tengo incluido, siempre empezamos por marcar los hitos, las claves de lo que debe ser la restauración a nivel teórico. Es decir, la metodología de restauración se inicia siempre, primero, porque exista una voluntad política y social de hacerlo. Eso, en este caso, es un poco lo que, por lo que estoy viendo, está bastante entredicho, ¿no? Social sí, política parece que no tan claro. Después requiere una viabilidad económica, es decir, que existan medios económicos suficientes para que esa restauración se pueda atacar. Y luego, la otra pata importante es que exista el suficiente conocimiento técnico y científico como para hacerlo con garantías, ¿no? Porque muchas veces nos equivocamos. Entonces, yo, mi exposición va a ir sobre todo por esta tercera pata, ¿eh? Digamos, enseñaros cómo técnica y científicamente, por el conocimiento que tenemos ya acumulado, sí podemos atrevernos a decir que podemos restaurar muchos espacios que de inicio pueden ser como muy pesimistas, ¿no? Digamos, podemos tener una postura muy pesimista, eso es imposible de restaurar, siempre y cuando, también entendiendo que se pueden entender por restauración muchas facetas distintas, es decir, en función del objetivo que busque la restauración, podemos ir por vías muy diversas, ¿no? Como os decía, esto no simplemente son los antecedentes, ya en los años, a mí me tocó nada más empezar en Vasoinsa, tuve que ir a dar mi primera charla a Madrid, al Colegio de Ingenieros de Montes, para contarles cómo era posible restaurar utilizando plantas, ¿no? Hacer estabilización de taludes simplemente con plantas, ¿no? En soluciones basadas en la naturaleza. ¿Por qué? Porque había tenido ocasión de conocer esas experiencias en Europa. En el año 95 ya tuvimos, entre el 90 y 95 desarrollamos varios proyectos, uno en el lago de Sanabria, en Zamora, etcétera, etcétera, en los cuales conseguimos redactarse, nos encargó el proyecto, pero luego teníamos muchas dificultades para ejecutarlos. Es decir, no existía el conocimiento técnico o el contratista suficientemente capacitado para llevar a cabo esos proyectos que estábamos planteando, ¿no? O decían que no existía. El contratista de las grandes obras se encargaba de decir no, no, es que eso no lo sabe hacer aquí nadie, no hay capacidad. Entonces, tenemos varios proyectos que se quedaron en el cajón directamente por eso. Entonces, lo que hicimos fue, en aquellas direcciones de obra en las que estábamos, la llevábamos nosotros, pues ir metiendo, así como con calzador, pues pequeñas intervenciones. Aquí en la imagen tenéis, en la mano izquierda es un lecho de estacas que se hace con sauces, etcétera, etcétera, que es un relleno de tierras en la cual plantas sauces directamente y brotan y se regenera la cubierta vegetal, ¿no? El caso de la derecha es un muro de madera, en ese caso llegamos a utilizar traviesas de trenes, etcétera, pero un muro verde, es decir, es un muro que sirve para sustituir los muros de escollera o los muros convencionales haciendo los verdes, ¿no? De la cantera ya, viniendo directamente al caso de la cantera que os quería hablar, está en Lemona, cerca de Morevieta, en Mizcaya. Es una cantera que estaba en explotación, pues, desde, bueno, el histórico que podemos ver ahora en fotos aéreas y ya de hace 70 años o así creo que están ya las primeras esto, yo no conocí tampoco, no hicimos el estudio histórico inicial, pero nosotros aterrizamos en esta cantera porque el ayuntamiento nos solicitó que fuéramos como técnicos expertos en restauración, nos solicitó asistencia técnica para juzgar el proyecto de restauración que les había presentado la empresa al ayuntamiento. En aquella época todavía el gobierno vasco no intervenía directamente o no era tan fiscalizador de todo este proceso. Entonces el ayuntamiento era el que tenía la preocupación y el que nos contrató para, oye, revisarme este proyecto porque vamos a tener una reunión con ellos, vamos a tener una reunión con su equipo técnico de minería y queremos ver si ese proyecto es viable o no o lo que nos están planteando es razonable. Tener en cuenta que era una cantera muy parecida a lo que se ve desde fuera, por lo menos en Santullán, con unos frentes de roca altísimos, una proporción entre bermas y astiales muy grande, de 20-30 metros de altura con bermas de 5 metros apenas. Y claro, plantear restauración ahí, que entonces lo que se entendía por restauración era ponerlo verde, pues claro, era algo como muy poca gente se lo podía creer, ¿no? Que con esa morfología se pudiera conseguir algo. De esa asistencia técnica en la cual descartamos muchas de las cosas que se estaban planteando, que era de una ingeniería de Madrid además y, bueno, pues un poco con cierto desconocimiento de la realidad en la zona cantábrica, pues surgió que, bueno, pues la empresa dijo, oh, había una voluntad por parte de la empresa, ¿no? Una voluntad que frutificó en que, coge hoy, a los dos o tres años, nos contrató a nosotros, vio un poco nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nos contrató para asesorarles, que es un poco lo que estabais buscando aquí, ¿no? Vamos a ayudarles, ¿no? A la empresa, vamos a ofrecernos para ayudarles. Se nos contrató para ya directamente hacer nosotros el proyecto de restauración y hacer sobre todo luego la dirección de obra de ese proyecto de restauración, ¿no? La dirección de obra y el seguimiento. Este es un poco el histórico para que lo veáis muy gráficamente. Ya en las fotos aéreas del 45 se ven los inicios de la explotación. La foto siguiente de abajo es del 77 y luego tenemos pues la del 95, que es cuando nosotros llegamos a esa cantera, donde prácticamente todavía no se había hecho nada de restauración, salvando quizá un poco por la zona esta al este. Y la última foto es del 2021, en la cual, pues bueno, aunque de forma aérea luego veremos los detalles un poco de cómo se ha desarrollado el tema, ¿no? Aquí es importante ver, pues, un poco la ubicación relativa del hueco de cantera respecto al núcleo urbano de Lemona. Es decir, aquí está la planta cementera de Lemona y, digamos, toda la urbanización que está muy próxima, ¿no? Pues no sé si llega a 200 metros en línea recta entre lo que era la cantera y el núcleo urbano. Claro, en aquella época, cada dos por tres salían noticias de grandes bloques de una tonelada que con motivo de las voladuras, pues llegaban a entrar dentro de los caseríos por el tejado, ¿no? Bueno, pues piezas que llegaban en aquella época, imagino que tampoco estaba muy controlado el tema de las voladuras y, bueno, pues ocurría ese tipo de accidentes. Con lo cual había una presión muy importante para intentar cerrar o, por lo menos, reducir lo más posible la actividad minera en esa cantera. Esta es una imagen, la de la izquierda, donde veis un poco el perfil transversal que en aquel momento tenía la cantera. El método de explotación en aquella época, aunque luego el gobierno vasco, como decía Elena, obligaba a explotar de arriba a abajo, de forma que se pudieran de manera simultánea y, sí, de forma paralela ir restaurando las zonas abandonadas superiores. En este caso, el banqueo era de abajo hacia arriba, digamos que se iba excavando abajo y según iban cayendo, pues era, desde el punto de vista de seguridad y demás, pues bastante peligroso, ¿no? Eso ya cambió muy rápidamente. Pero bueno, esa era un poco la situación de la cantera en aquel momento. Nosotros, ahí lo que les planteamos fue, bueno, pues, para la restauración, primero, ¿cuál es el ecosistema de referencia que nos tenemos que plantear como objetivo? Digamos que aquello corresponde a una zona de encinar cantábrico con vegetación o con un hábitat también de bosque misto en las zonas inferiores, ¿no? Poco que, digamos que toda la vegetación perimetral, o que era previa a la explotación, pues era este tipo de encinar que veis en esta foto, ¿no? Un encinar de 4 o 5 metros de altura, pues bueno, el típico cantábrico que teníamos, ¿no? Esa era un poco la meta que nos podíamos poner o lo que nos atrevíamos a decir que podíamos hacer. Estas imágenes reflejan la fotografía a finales de los años 90, antes del inicio de los trabajos de restauración, y la foto de abajo es correspondiente al año 2013. Ya, digamos que ha cambiado bastante el aspecto, ¿no? Después de todos esos trabajos. Esta foto he aprovechado, digamos, la exposición de hoy para volver a pasar por ahí esta misma semana y esta foto es del mismo, pues, el martes, creo que, el lunes, el martes, perdón. Es una foto del martes en la cual ya, pues bueno, incluso de los 2013, ya veis que ha mejorado el aspecto general desde fuera, ¿no? Era bastante, en aquella época yo me acuerdo que era como desde las instalaciones de las oficinas de la empresa nos decían, joe, no sé qué estáis haciendo ahí, estáis gastando dinero y no vemos nada, no se está restaurando nada. Y claro, era muy desolador ver la imagen desde fuera, decías, oh, pues, tienen razón, es que no, ves la imagen, perdón, ves esta imagen y dices, joe, pues, ahí veo cuatro hierbitas, ¿no? Prácticamente, en el fondo de las vermas, ¿no? En cambio, entrabas dentro, ibas dentro y a pie de esto, tener en cuenta estas vegetaciones, digamos, estas formaciones vegetales de aquí, tener en cuenta que todas las dimensiones de las vermas tienen entre cuatro y cinco metros de altura. Eran ya formaciones vegetales que habían crecido muchísimo y lo que para nosotros era muy satisfactorio verlo desde dentro, que decíamos, joe, qué bien va esto, pues, desde fuera era la sensación de, bueno, pues, un desastre, ¿no? Estamos gastando el dinero en nada. Bueno, lo que hicimos en el 2013, porque nosotros con esta cantera se abandonó ya, se dejó de explotar hacia el 2004 o 2005, no recuerdo muy bien, se dejó de explotar y sí continuaron los trabajos, pues, hasta poco más, digamos que nosotros casi de forma simultánea, salvo la parte de la plaza de cantera que se quedó destinada a una zona de relleno, digamos que lo que suele utilizar para una zona de depósito de rellenos. Esa actividad también hace unos años que ya se desautorizó de alguna manera y se ha dejado de rellenar. Pero, bueno, lo que nos sirve en nuestra experiencia es fundamentalmente todo lo que es en los frentes de cantera. Lo que hicimos en el 2013 fue, por nuestra cuenta, aprovechando un congreso de bioingeniería en Madrid, quisimos presentar los resultados de lo que habíamos hecho y en el 2013 hicimos un chequeo, por nuestra cuenta, quiero decir, costeado por la propia empresa, nosotros mismos, con un chequeo que se limitó al tema, sobre todo, botánico, ¿no? Y el tema florístico. Sobre todo porque el objetivo era ver un poco, desde el punto de vista de la biodiversidad, así como teníamos constancia de que había funcionado muy bien en cuanto a, incluso yo me atrevo a decir que paisajísticamente, pero había funcionado muy bien en cuanto a estabilidad mecánica y demás, erosión, etcétera, queríamos ver qué había pasado con la biodiversidad. Pero en la biodiversidad, pues, bueno, por la limitación de medios, solo pudimos hacer el chequeo, como os decía, de vegetación. Bueno, pues, hicimos una recopilación del histórico, todos los informes de seguimiento, bueno, pues, una serie de, una pequeña metodología para hacerlo de la forma más científica posible, ¿no? No me voy a extender mucho más, pero lo que sí vamos a ver ahora, y sobre todo con imágenes, es un poco de las distintas tipologías de problemas que nos encontramos en la cantera, desde los frentes muy altos, es decir, los grandes astiales de 30, 40, hasta 35 metros, creo que tenía el de máxima altura, a plantaciones de bermas más pequeñas, o un poco las cuñas que nos comentaba Elena, que se restauraban un poco de forma convencional, a luego, pues, un poco, cómo llegamos a estabilizar y revegetar, pues, todas las laderas, o esos taludes de materiales de rechazo que la cantera abandonaba y que les estaba generando a ellos grandes problemas de inestabilidad y de erosión. Incluso luego, pues, las plantaciones en las zonas de relleno o la zona de instalaciones de machaqueo, etc., que también se restauraron. No me voy a extender, porque sería muy largo en las distintas técnicas que se utilizaron, pero, bueno, un poco para que lo veáis así como muy rápido, esto es año 97, por primera vez aplicamos lo que se conoce, a lo que os he comentado antes, de los lechos de estacas, esto es una zona de desprendimiento en la cantera, todo el material de rechazo, en el cual, directamente, sin aportar nada de tierra vegetal, porque la empresa no tenía presupuesto en ese momento destinado a lo más caro, digamos, en las restauraciones clásicas, suele ser el aporte de la materia orgánica, o sea, el aporte de materia orgánica que normalmente se hace con tierra vegetal. Allí no existía la tierra vegetal ya, se había desaparecido del todo, lleva muchos años en explotación, con lo cual, tenemos que ingeniárnosla para ver cómo lo hacíamos, y ingeniárnoslo fue, de alguna manera, recurrir a las especies pioneras, especies pioneras tanto leñosas como semillas. En este caso fue con salicáceas, son los lechos de estacas, que al final son ramas de sauce, que se clavan en el terreno, haciendo unos pequeños bancales, y directamente luego se siembra, mediante hidrosiembra, lo que es toda la superficie para sujetar lo que es la parte superficial. No he dicho, pero es muy importante, que esta cantera está orientada al sur, totalmente al sur, es un horno. En verano aquello era terrible. Entonces, estando orientado al sur, sabemos que la restauración funciona muy bien, en general, y más en el Cantábrico, funciona muy bien, la orientación es norte, mientras que en el sur, suele ser muy complicado. Esto es totalmente sur. Bueno, pues, a pesar de todo, tenéis aquí, con toda la erosión que existía, digamos, todos estos materiales que a la empresa todos los años tenía que despejar y rehabilitar esta zona de acceso que necesitaban ellos para su uso, conseguimos de alguna manera fijar todo este talud de manera que no se les aterrara la pista una vez más, y dejaron ya de tener que volver a despejar esa pista todos los años. Es decir, simplemente con esta intervención a la empresa le resultó muy barato, es decir, le costó muy poco lo que es la intervención y digamos que esta es la imagen un poco comparativa si a los dos o tres meses teníamos esta situación ya con la hierba empezando a germinar y las alicáceas empezando a crecer en el 2013 cuando hicimos el chequeo ya teníamos esta otra imagen en la cual ya prácticamente ese talud está prácticamente no voy a decir restaurado pero sí en un proceso de restauración joven. La comparación florística lo que nos permitió conocer es que una parcela testigo que sería lo que se ve en la imagen a la derecha que sería la misma situación sin intervención porque quedaron zonas en la cantera por estar en funcionamiento o en explotación todavía que no se restauraron en esa zona desapareció todo el material fino y quedó digamos esa situación que tenemos en la fotografía con esta esta composición florística mucho más pobre en cuanto a por lo menos en cuanto a cantidad de especies en cuanto a variedad de especies mientras que en la nuestra en la que habíamos conseguido fijar el terreno pues nos encontramos ya con toda esta otra composición florística 15 años más tarde en la cual ya aparecen de forma espontánea las que están marcadas en rojo que son las que corresponden al cortejo de la encina es decir ya de forma espontánea el encinar estaba ya y presente estaba creciendo ya con una cobertura del 100% mientras que en la parcela testigo pues contabilizamos un 15% nada más esa es la comparativa en imágenes la fotografía de esta semana es esta otra digamos que ese mismo talud está en estos momentos de esta manera las especies árboles han crecido mucho más el sotobosque está bueno pues yo me ha sorprendido que no esté más denso pero ya veremos luego por qué otra técnica que aplicamos inmediatamente esta fue en un talud ya mucho más ambicioso este talud tiene 90 metros de longitud ya veis ahí el tamaño de los operarios trabajando la caterpillar de grandes dimensiones esta se ejecutó en el año 99 y aquí hicimos algo parecido pero es otra técnica parecida también es a base de sauces y aquí otro tanto de lo mismo no hay ni un gramo de tierra vegetal aportado sería carísimo carísimo relativamente carísimo es decir el promotor o la empresa no estaba dispuesta a gastarse ese dinero ahí en principio sin ver resultados entonces fue una labor continua de convencimiento de que con estas técnicas podemos mejorar podemos avanzar en restauración y además te resolvemos los problemas que estás teniendo de erosión de acerramientos etcétera etcétera esta es la imagen a los dos meses de como esos lechos o esos bancales de sauces empezaron ya a germinar y una foto superior de la misma época digamos vista desde arriba del talud donde se aprecia más la densidad de plantación y esta es la imagen en el 2013 digamos ese mismo talud se convirtió en esto ahí aparte de las alicáceas pusimos chopos como especie pionera también que no requiere no tiene ningún requerimiento nutritivo al no haber fertilización son especies que están funcionando sobre suelo totalmente árido nunca mejor dicho y la comparativa con el talud inferior en el que no se hizo nada que también se acabó erosionando y se lavó entero se acabó todo en la plaza en la plaza de la cantera pues la comparativa es esta de aquí con chopos ya de un crecimiento de 10-12 metros de altura y con todo todo el espacio intermedio entre plantaciones totalmente estabilizado y con ya colonización vegetal espontánea también con presencia ya de encina de arraclán de cornejo etcétera de especies ya propias del encinar esta es un poco la imagen de esta semana de ese mismo talud de como está pues a día de hoy esto ya son técnicas ya más específicas aquí se combina no solo el material vegetal sino también material inerte como puede ser la madera pero también con una idea ya entonces de economía circular es decir el material la madera que utilizamos aquí es pino radiata pino insignis de allí de Vizcaya pues muy próximo a la cantera digamos que se trajo directamente de una explotación y con eso lo que conseguimos fue pues pequeños desprendimientos por zonas puntuales en las cuales estaban teniendo problemas de estabilidad que ellos en la cantera resolvían con piedra de escollera piedra escollera que al colocar y montar una escollera en esta situación se les descalzaba muy rápido por la erosión del talud que no estaba fijado debajo no estaba restaurado con lo cual las escolleras se les desmontan muy rápido y se caen se acaban cayendo en dos o tres años en función del régimen pulverométrico etcétera en este caso aplicamos esta técnica en este caso en este caso que antes hemos revegetado en el año 99 pues al año siguiente en el 2000 sellamos esta zona de desprendimientos con un entramado de madera en la parte inferior y de aseguramiento digamos de la parte basal y luego pues otro entramado de madera más de mayores dimensiones en esta zona y un un emparrillado un enrejado en la parte superior son técnicas como os decía de típicas de ecoingeniería esta es la situación en 2013 de ese desemplazamiento y pues lo mismo pues un poco el 100% de cobertura cuando lo hicimos el chequeo florístico y bueno pues la comparativa con la parcela testigo en este caso es importante en estas técnicas que es que esa madera de pino se pudre se pudre aporta materia orgánica esa madera que se deshace ahí y es la vegetación que hemos implantado junto con la madera la que debe sustituir a esa madera en los en su función mecánica es decir la vegetación que se ha instalado en esta zona es la que debe sujetar ese taluz entonces eso hay que estudiarlo de forma previa y ser consciente de que no siempre es viable eso pero en muchos casos sí entonces aquí son imágenes de detalle de cómo la madera está podrida simplemente queda las varillas metálicas que se utilizan para fijación de esa madera y esta es la imagen pues esta misma semana de ese interior de cómo se ven un poco los ejemplares de especies autóctonas todas ellas que han crecido vuelvo a insistir en que me llevé una pequeña sorpresa porque esto tendría que estar mejor y de hecho lo que tenemos ahí son el erigerón carmischianus que es una considerada exótica invasora que es una pequeña margarita una flor para los que la conozcáis que está bastante extendida por allí que no estaba antes bueno esto son otras tipologías yo creo que por tiempo no sé qué hora es pero no me quiero alargar son otras tipologías de otros problemas que tuvimos que se resolvieron particularmente cada vez una vez ocurría el problema era un problema de desestabilización de toda la zona de la cabecera de la cantera es una zona con menos caliza y más marva un material mucho más meteorizable con lo cual había fenómenos de acarcavamiento etcétera con intervenciones muy puntuales pero traídas de lo que es la restauración clásica hidrológico forestal en la cual ya pues bueno los forestales teníamos hace muchos años bastante experiencia que se ha ido perdiendo conocimiento y experiencia que se ha ido perdiendo pero que se puede rescatar para este tipo de intervenciones en la cual pues utilizando pequeños diques y plantaciones somos capaces de resolver un problema de erosión bastante incisivo y muy recurrente que incapacitaba o no posibilitaba la revegetación de esos taludes pues después de hacer pequeñas intervenciones de ese tipo de bioingeniería conseguimos estabilizar y obtener pues la imagen que tenemos aquí abajo pues lo mismo este es el ejemplo un poco de la típica verma que teníamos superior estas son eran de menor altura pero son las que primero se revegetaron o se restauraron en las cuales mediante un relleno del núcleo puntual tuvimos muchos problemas con las cabras era muy difícil controlarlas de hecho aunque se hicieran cierres etcétera etcétera entraban periódicamente entonces fue como volver a plantar y replantar pues cuatro o cinco veces ¿no? a lo largo de los años pero al final de alguna manera se consiguió consolidar la imagen de abajo es imagen 2013 y yo creo que la de la derecha también ¿no? pues también son imágenes pues tenemos hay crecimiento sorprendentemente de encinas que pusimos incluso robles que pusimos al ISO que llegamos a poner la verdad es que la gama de especies que utilizamos fue muy muy rica porque era una estrategia a seguir como no sabíamos cómo iban a responder pues utilizamos un poco la estrategia bueno vamos a utilizar el mayor abanico posible de especies y aprenderemos a ver qué pasa con ellos bueno todo ese ese proceso fue ha sido muy instructivo digamos hemos tenido conclusiones muy claras ¿no? de algunas especies el aliso al principio funcionó muy bien porque no es exigente en nutrientes en el suelo es pionero y aunque no tenía agua y sufría por épocas pues si era capaz de progresar en cambio el roble por ejemplo o la misma encina al principio estuvieron como muy muy atrincheradas hasta que la el matorral del entorno le hizo un poco de efecto no de riza y eso facilitó que de repente explotaran y a los 5 o 10 años teníamos robles de cuercus robur del país pues con con crecimientos de 6 o 7 metros en algunas de las verbas con apenas agua y en un sitio cárstico y y y con exposición sur ¿no? pues en ese sentido bastante sorprendente ¿no? esta es un poco la comparativa entre bueno de la situación inicial de 96 a día de hoy un poco como están las verbas superiores que hemos comentado y la zona inferior digamos que la imagen de arriba muestra un poco toda la zona de instalaciones de de cantera ahí estaba la planta machaqueo etcétera etcétera ya demolidas en esa imagen cuando se dejó de explotar aunque se hacía extracción se llevaba a otra a otra cantera ya demolido se rellenó toda esa zona y un poco pues la solución clásica de apantallar el primer plano de lo que es el hueco para conseguir paisajísticamente pues el mayor camuflaje posible ¿no? la imagen de aquí aquí sí que pusimos riego hicimos una plantación casi casi de jardinería muy densa pero también con una composición de especies orientada a un bosque misto atlántico ¿no? esta imagen gracias al riego es de también de a los dos o tres años ya con desarrollos bastante importantes y la imagen de abajo es de 2013 esta es con la comparativa entre el inicio y esta misma semana ¿no? bueno hay una serie de conclusiones que las he yo creo que las he ido avanzando ya física mecánicamente las soluciones resolvieron todos los problemas de erosión prácticamente con lo cual la empresa estaba muy 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 proactiva es decir estaban muy contentos porque estamos solucionando problemas técnicos que no técnicos a la vez que restaurábamos y además con precios pues relativamente baratos ¿no? desde el punto de vista biológico en cuanto a flora y demás pues evidentemente ha ido ha ido todo pues yo creo que mejor de lo que se esperaba incluso no tuvimos ocasión o no hemos podido hacer análisis un poco para ver la evolución de los suelos como ha ido pero es claro que capa edáfica se estará generando ya un poco simplemente por ver los indicadores que nos están apareciendo especies ya más exigentes que están que están ya brotando y están colonizando las zonas restauradas ¿no? se ha iniciado toda la fase de sucesión estos son ya plantones de encina de roble etcétera de forma espontánea se está dando un proceso de sustitución utilizamos pinos utilizamos la falsa acacia en aquella época no estaba todavía tan denostada y y lo que estamos viendo es que se está produciendo la degradación la pérdida de esas especies exóticas y están siendo sustituidas por las que nos interesan hemos controlado muy bien las exóticas digamos que en el año 2013 se podían contar con los dedos de la mano el número de cortaderias o de plumeros que había en la cantera mientras que en el resto de canteras que teníamos era una plaga como bien conocéis en Cantabria ahora cuando hemos vuelto hemos visto se ve muy clarísimo que aquellas zonas que han quedado sin restaurar ha entrado más la exótica es decir está la cortaderia en la imagen de abajo es una zona que no se plantó en su momento porque por necesidades del guión digamos y está ya incluso la falopia también no solo la cortaderia hay conclusiones del tipo bueno pues lo mismo tenemos crecimientos parecidos de lo que son las coníferas que en teoría se utilizan por mayor crecimiento más rápido y demás en esas circunstancias tenemos ya el araclan el rhamnus o el encinas del mismo tamaño que las coníferas que pusimos en su momento se están secando las coníferas y un poco el aspecto lo importante que es lo que antes se le han avanzado estos individuos siguen ahí y ha sido el motivo de mi decepción cuando he vuelto esta semana 10 años después de aquel chequeo que hicimos en 2013 yo esperaba que sobre todo el sotobuesque estuviera mucho mejor desarrollado y me he encontrado con un sotob mucho más simplificado un sistema boscoso mucho más simple pues porque las cabras siguen allí al final bueno pues al final la conclusión un poco es que en cuanto a eficacia desde luego todo lo que hicimos pues funcionó personalmente o como técnicos responsables un poco de todo de ese proceso pues muy satisfactorio que sirva de ejemplo si puede ser aplausos 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 aplausos